Muchacha Muchacha, la de los pacos de mí La que nunca olvidaré Que me dices que ahora ni te acuerdas de mí Muchacha, la que me quiso una vez La de los pacos de miel Me dicen que ahora ni se acuerda de mí Esa es la misma muchacha La que me quiso una vez Esa es la misma muchacha Tan solo que ahora ni se acuerda de mí Muchacha, la de los pacos de miel La que nunca olvidaré La que me quiso una vez Me dicen que ahora ni se acuerda de mí ¡Venga! Esa es la misma muchacha La que me quiso una vez Esa es la misma muchacha Tan solo que ahora ni se acuerda de mí Esa es mi muchacha La que me quiso una vez La que me quiso una vez La que nunca olvidaré Pero me dicen que ahora Ya ni se acuerda de mí Ya ni se acuerda de mí Ya ni se acuerda de mí Muchacha 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 Ya ni se acuerda de mí Muchacha